Desgraciadamente, no todos los países tienen la capacidad económica para enfrentar la pandemia del coronavirus. Es por eso que Canadá, con su buena voluntad, ha decidido donar 485 millones de dólares canadienses, lo que corresponde a 380 millones de dólares estadounidenses, a naciones en desarrollo, precisamente para apoyar en la lucha contra el COVID-19. Las serán destinados al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, para la compra de cerca de 3 millones de tratamiento basado en nuevos anticuerpos terapéuticos que están en investigación, anunció Karina Gould, ministra de Desarrollo Internacional en Canadá. Por otra parte, informaron que el gobierno también ofrecerá 255 millones adicionales para el apoyo del mecanismo establecido por la Organización Mundial de la Salud para distribución de las dosis contra el SARS-CoV-2, por lo que esperan que el plan llamado ACT Accelerator permita la distribución equitativa de vacunas y el reparto de otros posibles tratamientos en todo el mundo, informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.